Local comercial en primer piso de 70 metros cuadrados, estratégicamente ubicado frente a la avenida 9 de Diciembre, ex Paseo Colón, en la intersección en el Girón, Washington, en pleno corazón de Lima. Este local se sitúa en un edificio de estilo republicano que destaca no solo por su ubicación privilegiada, sino también por la elegancia de su estilo arquitectónico, que incluye detalles ornamentales tanto en la fachada como en los interiores. Los pisos de cerámica de estilo morisco aportan un aire de distinción para mantener la belleza y el carácter histórico de la época en que fue construido. Al ingresar se accede a un amplio pasadizo que desemboca en un salón rectangular de generosas dimensiones, general para la variedad de opciones de acondicionamiento para diferentes tipos de negocio. El local está equipado con puntos de agua, desagüe, tomacorrientes y luminarias que garantizan una excelente iluminación, lo que facilita la instalación de cualquier tipo de actividad comercial. Además cuenta con un baño completo unisex, lo que añade un nivel de comodidad y funcionalidad al espacio. Si estás en busca de un local que combine ubicación, estilo y funcionalidad, no dejes pasar esta oportunidad única. Este es el momento ideal para establecer tu negocio. No esperes más y solicita tu visita. Te invitamos a descubrir todo el potencial que este local tiene para ofrecer.